hola muy buenas a todos y sean bienvenidos nuevamente a este magnífico capítulo de bayi show 2 y vamos a continuar desde donde nos quedamos obviamente ahí bien ya está no lo vi y dónde está el otro el vínculo es un éxito si un serie alfa se aleja demasiado de su liter sister entraría en juego nuestro modo físico a prueba de fallos un activador químico que induce el coma es una relación simbiótica reforzada por la barra de flomonas de una niña el primer candidato con éxito fue Delta creo lo que mantiene el Viteri con vida es la proximidad a su liter sister que se mantiene a salvo gracias a su poder y vigilancia es una pena que el Dr. Suchong no esté aquí para proponer un brindis y una lástima bueno con eso salvamos a una Little Sister más y jodela mire Big Sister tú te callas porque me molestas un montón no te tengo miedo más o sea con una cámara me voy a matar con una cámara no te me acerques dónde estás un deus dos no te tengo miedo los tienes sin comer por mí esa estrategia ahí estás venga 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 toma 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 ah que bueno fue hacker esa cámara toma tecleo de golpe o sea muere 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 ay muere 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 ay te ve que donde tecleo da se me estaba a poner los sacos como vamos a usar como os a asivar mi tecleo tu dinero el tuyo tambien que no hermano se compraron de gasolina no hay nada que me interesa un momento ponemos ok a seguir no, no tiene que abrir todo flot ahora si por la historia principal no no juego en mano mmm quitese en mano que es eso at me lo voy y no me maté ya te muere genial da mis agiles falta uno Bueno, eran dos No tienen mucho Bueno, sigamos ¿Qué tal llevan su cuarentena, eh? Ya me puse a dibujar un cómic Ah, pensé que se rompió Vamos Hijo de la Ahí, ahí, ahora sí ¿En serio? No, vale la pena Con este sí Uno, dos y tres Ah, estoy lleno A ver, el camino principal es por... Allá Oh, eso es referencia del segundo Digo, del primer juego Andrew Ryan nos dejó solos vagando en la confusión entre los restos del ayer Pero Sofía Lam nos enseñó que no estamos solos Que estamos unidos como una familia Estamos locos que... Así que cuando veas a un hombre arrodillarse Reconócelo como tu hermano y levántalo Sofía Lam nos enseña Lo común es bueno Lo irreducible es correcto Ella nos dirige a todos a lo indivisible a lo largo de un río de hadas La hija de Rapture, Eleanor Será nuestro cuerpo En ella Renaceremos Oh, sí A ver, a ver, a ver No veo nada malo por ahí No veo nada malo por ahí Un poquito de munición y comedieta Munición y agua Otra cinta Esto Hasta el Adam El humano era esclavo del gen El tirano interior Lujuria Mavaridia Rania La obsesión por lo mismo está grabada en nuestro ADN No tirábamos de la gran cadena de progreso como creía Ryan Le pusimos grilletes Pero ahora En teoría Podemos volver a diseñar al humano Servir al interés común Puede ser tan natural como respirar El tirano Simplemente Se extinguirá Ok Somos fuertes Somos sexys Si podemos Guardamos por si los dudas Saben que luego esta porquería se me No, pero la bestia está sobre nosotros ¿Eh? Tiene piel de hierro Y sus manos son la muerte y el cambio Ahora Se llevará a nuestra niña Y con ella El mismísimo paraíso No es suyo este día Si queréis soldados de la tierra O ángeles del cielo Debráis resistir Y enviarla de regreso al infierno Inténtenos si puede Más uno lo ha intentado Bien doctora Aquí estoy Pero no creo que vayas a ser feliz Por llevar esta mariposa Grace Te conozco demasiado bien Tus ansias de maternidad Te definen Pero la lealtad biológica Nos enfrenta al resto del mundo Al que deberíamos amar En igual medida Tu pobreza da fe de ello Muy bien Vamos a mostrar el arte Tu voz inspira al pueblo Te estoy pidiendo Que te unas a una familia Más numerosa Aunque tu cuerpo te fallara Vivirías en nosotros Ahora si Empiece la masacre ¿Es para que era? Creo que me hice bolas Con estas Pero bueno No quiero bajar saltando pena No quiero perder mas vida Ay Ven para acá ¿Dónde está? Uy Hay un video Toma En la cara Ay Toma 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 Vamos 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 Baila para mi Títer Muerte A la cabeza Padre Perdón ¿Por qué? Títer Vamos Títer Títer Vas a morir ¡Puja naja! ¡Puja naja! ¿Cuántos hay? Hay un monito Muere, muere, muere ¿Quién sigue? Fuera tú Dios mía, era un montón Los controles de bombeo estarán detrás Pero una cosa, cuando transfieras la succión al parque de Onisus Tendremos una mínima posibilidad de que entres No me queda mucho aire, pero aguantaré Prepárate antes de accionar ese interruptor Ok, ok, ok Pues como dijo, a prepararnos Arreglamos ar Y hay que revisar los cuerpos Eso de revisar cuerpos se nos da muy bien ¿No queda el nudo? Tienero, estamos llenos de dinero Ay, demonios Listo, una jeringuita Vamos a ver que tienes Cuántas curaciones Y a rellenar el tanque Unas cuantas de escúpetas Vamos a ver Nada por aquí Un poco de alegría Más dinero Aquí da la franja Ay, falta Vamos ¿En serio? ¿En serio? No Si no nos hagas que no son fuerza Venga Creemos en la hija del Cordero El Amp Salvadora santificada y recipiente Cuya sangre con nuestra sangre Pecado con nuestro pecado Mente con nuestras mentes Vida con nuestra vida Nos alza de las profundidades Supera los bajos instintos Y nos libra a todos de bebo Nos encomendamos a lo nuevo y a lo desconocido Guiados por nuestra fuerza común Y por el Cordero Y por el Cordero Es un Cordero Es un Cordero Es un Mija Mija Ustedes Fanáticos religiosos Amin Bienvenido al partido de la munición Estoy aprovechando Muchas gracias señor ¿Qué más hay por allá? Lo siento pero es que a mi me ha gustado Las putas No, eso no Bueno, si Pero no Alvídalo Me gusta explorar Y como ya no tenemos nada que explorar Es de esta parte Ok, listo, listo ¿Qué más hay por acá? Nada ¿Qué más hay por acá? Lo siento aquí Ah, espera Lo tengo aquí Guardamos Asi no se garantiza uu xd uu xd vamanos abre 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 calle trai abrime abra abra abre abre permite demostrarte ahi no ahi va de nuevo si se vio no me da la banca se diga patrón vamos 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 ahí es un titán creo que vi una persona ahí en cada hora este avance que penoso aullante y brutal por la oscuridad así somos los otros si lo que digas lo que digas lo que digas la salida en la salida por arriba ah porque no puedo pasar ahí ahí yo no sé nada por prohibida por prohibida y si si puedo decir eso me parece que no o no no genial intenta ahogar un buzo mira delta es el mundo por el que luchas tu solo solo entre los muertos hay un tiburón hay un tiburón hay un tiburón aquí es para si me dio vuelta es porque estoy buscando una sanguijuela por si las doy no 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 no